Bueno, pues los saludo nuevamente en este video en el cual vamos a hablar de la sesión número 4, que se titula Sistema Inquisitivo Mixto, dentro del módulo número 12 de Responsabilidad Penal y Punibilidad. Voy a hacer mención exclusivamente de la actividad integradora, que se titula Pertinencia del Proceso Penal Inquisitivo Mixto. Corresponde a la unidad 2. ¿Qué estuve yo realizando en esta actividad? Bueno, pues hablé del sistema penal, que es un conjunto de organismos que están diseñados para combatir la delincuencia, basados evidentemente en el derecho penal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo señala en el artículo número 17 y dice que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene el derecho a que se le administre la justicia a través de los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo las resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Obayes señala, por ejemplo, al respecto de las diferencias entre proceso, procedimiento y juicio, que con frecuencia las expresiones juicio, procedimiento y proceso se utilizan como sinónimos. Sin embargo, estas expresiones han correspondido a etapas diversas de la evolución del derecho y de la doctrina procesal. Y aunque con ellas se designe el mismo fenómeno, se debe advertir que tienen un significado histórico, cultural y doctrinal diferente. Él menciona que, en cuanto a proceso, se puede decir que es el conjunto de actos para dar solución a la litis planteada por las partes. El juez es quien se encarga de resolver en base al derecho aplicable. El procedimiento, mencionó Valle también, que se refiere a la manifestación externa formal del desarrollo del proceso o una etapa, más no las relaciones jurídicas entre los sujetos dentro de éste ni la finalidad del mismo. Y como juicio, menciona que la palabra emana del latín iudicium, que significaba originalmente la segunda etapa del proceso ante el juez, designado por el magistrado por el que se asentaba la sentencia definitiva. En México se utiliza el término juicio para definir la ordenación legal de los trámites en un proceso. Ahora bien, tenemos considerados varios sistemas procesales penales. Primero, el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, perdón, mixto. Voy a mencionar tres características de cada uno de ellos. Sin embargo, todos sabemos que hay muchas, muchas características. El sistema inquisitivo, una de ellas es que no interviene el aparato coercitivo del Estado para resolver controversias, normas, instituciones y autoridades. Es un sistema propio de un Estado y la impartición de la justicia se deposita en una persona que acusa y defiende. Por su parte, el sistema acusatorio, una de sus características es que es propio de los Estados Democráticos de Derecho. Otra es que la acción penal es ejercida bajo el principio de publicidad y los tribunales se organizan por facultades jurisdiccionales. Otra característica que también voy a mencionar adicionalmente a las anteriores es que este sistema se desarrolla en el siglo XIX en Europa. El sistema inquisitivo mixto, su origen es en Francia. Su proceso se divide en dos fases, que es la fase secreta, en la cual las partes aportan pruebas al juzgador para pronunciarse sobre hechos imputados. Y la fase pública, que es basada en la oralidad. Ahora, vamos a analizar algunas diferencias. Yo voy a señalar algunas porque son muchísimas entre el sistema inquisitivo mixto y el sistema acusatorio. Por ejemplo, el sistema acusatorio mixto, pues tiene procesos que son muy lentos y muy burocráticos. Los expedientes, pues son escritos. El acceso al expediente solo lo tiene la persona que trae un interés jurídico sobre este caso. La prisión preventiva es una regla, no es una excepción. Otra más. El MP tiene monopolizado el ejercicio de la acción penal. El MP controla la investigación. El MP resuelve el destino de las averiguaciones previas. Ahora, voy a mencionar algunas características del sistema acusatorio. ¿Qué hacen diferencia con el sistema inquisitivo mixto? En el sistema acusatorio, las audiencias serán públicas, con presencia del juez y de las partes que intervienen en el procedimiento. La prisión preventiva se dictará de manera excepcional cuando se trate de delitos graves, pues prevalece el espíritu de la presunción de inocencia, ya que se busca una cultura jurídica en libertad. El MP sí podrá, perdón, aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables, o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. En este sistema, en el sistema acusatorio, también todos los elementos operativos de las Fuerzas de Seguridad Pública pueden investigar e incluso entrevistar a testigos y recolectar evidencias bajo el sistema de control y registro de la cadena de custodia. Otra más. El imputado ya no declarará ante el Ministerio Público, ahora será ante el juez de control y en presencia del defensor, teniendo acceso a una defensa técnica y de calidad, además de la declaración deberá ser grabada en video. El Ministerio Público va a integrar las carpetas de investigación, formalizadas todas ellas en contra de los imputados, lo que le va a permitir agilizar tiempos para coordinarse con policías, con peritos y buscar y analizar los medios de prueba bajo una investigación científica. Ahora bien, vamos a ver las etapas del proceso penal. ¿Cuáles son? La preliminar, la de preinstrucción, la de instrucción y la de juicio. Por ejemplo, la preliminar, en esta etapa también conocida como averiguación previa, se iniciaba la denuncia o querella a cargo del ofendido o del representante, con la finalidad de que el Ministerio Público recabara todas las pruebas e indicios que pudiera acreditar los elementos del tipo de delito, así como la probable responsabilidad del imputado. Probándose ambos aspectos, el MP ejercía la acción penal contra el probable responsable a través de la consignación ante el juez penal competente. La etapa de instrucción, esta etapa da inicio con la disposición del inculpado ante el juez hasta la consignación por este en las siguientes 72 horas, pudiéndose extender este plazo al doble conforme lo señalado al artículo número 161 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal o Ciudad de México. Ante la acreditación de las pruebas del Ministerio Público que señalan los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado para dar inicio al auto de sujeción al proceso. La instrucción, bueno, pues se conoce que es cuando da inicio la aplicación del auto y concluye con la resolución que declara cerrada la instrucción en la que las partes aportan las pruebas para pronunciarse todos aquellos hechos imputados. El juicio. En esta parte se concluye el proceso penal con una sentencia de primera instancia en la que se puede proceder con las apelaciones para dar paso a una segunda instancia en la que se confirma, modifica o revoca la sentencia estipulada en la primera instancia. En el caso de que la sentencia presentada en la primera instancia fue inapelable, pues se puede propugnar, pues una impugnación por medio de un amparo exclusivamente por la defensa. Mientras que las ejecuciones de las sentencias, pues se llevaban a cabo por las autoridades competentes. El caso de análisis que vamos a ver es el de Israel Zárate como uno de los responsables de las matanzas de Villa de Salvacar en Ciudad Juárez. Un caso muy importante también, muy conocido. Bueno, en esa misma participación fueron acribilladas 15 personas y resultaron 10 personas más heridas. Israel Zárate fue considerado uno de los responsables de dicho acto. Su caso presentó diversas desviaciones con total desapego al nuevo sistema de justicia en el cual también se violentaron los derechos humanos de Israel. El 31 de enero de 2010, un comando armado asesinó a 15 jóvenes y 10 más resultaron heridos, en su mayoría menores de edad. Días posteriores a este evento, Israel Zárate fue presentado como uno de los responsables. A partir de ese momento fue acusado de dos delitos penales. El primero, posesión de un vehículo robado. Y el segundo, homicidio calificado de 15 personas y homicidio calificado en grado de tentativa de 10 personas adicionales. ¿Cuáles fueron las deficiencias de este proceso? Bueno, pues las autoridades señalaron que Israel fue detenido el 4 de febrero por militares mientras conducía un vehículo robado. Y de manera espontánea, Israel confesó su responsabilidad en dicha matanza. La problemática jurídica a resolver por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se centra en la revisión de la sentencia de amparo indirecto recurrida por el quejoso al habersele negado la protección de la justicia federal que solicitó contra el acto reclamado a la autoridad responsable que fue la ordenadora consistente en el autodeniculación a proceso dictado por la jueza de distrito de garantías de BRAVOS en Ciudad Juárez, Chihuahua. En la causa penal, que bueno, se nombró y se numeró según consta en archivos. El 11 de febrero del 2010, esto al aducir violaciones de derechos humanos cuyo análisis se efectúa en el siguiente orden. Primero, la detención y retención por elementos del Ejército y sin puesta a disposición inmediata ante el MP en las instalaciones militares. Debido a proceso legal y prueba lícita en el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Y tortura. Se tramitó un juicio de amparo, entonces, en donde él reclama las vulnerabilidades de las formalidades esenciales del proceso. Es muy importante analizar cada uno de los juicios de amparo que correspondan a los casos que se les plantean. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente ahí están todas las partes y fases que pudieron haber sido violentadas en el juicio, antes del juicio, y en las probatorias que se hubieran presentado en, pues, en el agravio del que el quejoso va formulando a lo largo de todo el procedimiento. Entonces, él hablaba de los principios de las sentencias de amparo, se abordan las litis constitucionales, se valoran las pruebas, que esto es muy importante, se habla también de la confesión en la sede militar, de cada uno de los principios de inmediación, y lo más importante, las violaciones a los derechos humanos. tales como la tortura, la negación de acceso al debido proceso, la vulneración a la defensa adecuada y la detención y detención por los elementos del ejército sin la puesta inmediata a disposición del Ministerio Público, lo cual violenta el derecho humano a la libertad personal, la detención en flagrancia, la puesta a disposición ministerial sin demora y la detención por elementos del ejército nacional y, como ya lo dijimos, su retención en instalaciones militares. Ahora bien, como conclusión a esto, que bueno, de lo cual hay que hacer un análisis detallado, no solo de este caso, si les toca o de cualquier otro que tengan, porque en eso va a basar el docente la evaluación. Es importante mencionar que, en este caso, en el estado de Chihuahua, se cuenta con un sistema de justicia acusatorio adversarial y oral desde el 2008. Sin embargo, y a pesar de ello, el caso de Israel se encuentra lleno de irregularidades. La Corte, en este caso, debe poner en práctica criterios sobre la obligación y derecho que tiene toda persona detenida ser puesta a disposición inmediata y bajo la custodia formal y material del MP. Así como a la prohibición de mantener retenido en cuarteles o instalaciones militares a las personas, la presunción de coacción en comunicación y falta de garantías para la defensa adecuada, al encontrarse él bajo custodia material de autoridades distintas a las ministeriales y la correlatividad y nula de cualquier actuación realizada en dichas condiciones, así como la aplicación de la regla absoluta de exclusión de prueba que se obtiene bajo tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. El caso de Israel ha quedado como clara muestra y acreditación de que para la Corte es importante enfocarse en la erradicación del abuso a los derechos humanos y que coadyuve al fortalecimiento de la aplicación del nuevo sistema penal en aras de mantener la legalidad en el sistema de justicia penal. Bueno, estos casos son muy interesantes, hay mucho material para poder analizarlos. En internet, en la red hay mucha información al respecto de ellos y sin lugar a dudas el apego al texto de apoyo y a la literatura recomendada serán la base para que cada uno pueda realizar el análisis de estos supuestos y algunos, en la mayoría, casos de la vida real. Bueno, me despido por esta vez de este video y en breve tendremos el video de la sesión número 5. Les pido que por favor se suscriban a nuestro canal, que activen las notificaciones, que den like y que compartan. Hasta pronto. Gracias.